¡Suscríbete al canal! Es algo más que una gran forma de conocer StarCraft. También tendréis acceso a todos los mapas y partidas de las secciones Arcade y Personalizada. ¡Gratis! Si sois desarrolladores de mods o partidas personalizadas, ahora podéis compartir con todos las partidas que creéis con las Art Tools. Jugadores y creadores, manos a la obra. Pero antes echemos un vistazo a la enorme variedad de partidas que ya os esperan en el Arcade de Blizzard. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!